Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. Y en el vídeo de hoy vamos a ver algunas de las cuestiones legales que casi todo el mundo hacemos mal en la programación. No me voy a centrar en cómo se hace una programación, porque esto es algo que haya un montón de sitios donde se puede encontrar. Lo que vamos a ver es qué cosas hacemos legalmente mal en una programación para evitar problemas muy grandes que se pueden derivar de ello. ¡Gracias! El 60 puede cambiar en mayor o menor medida de una comunidad a otra. Aquí nos centramos en la comunidad valenciana. Es responsabilidad de cada uno adaptarlo aquí mostrado a la idiosincrasia de cada comunidad. Normativas derogadas. A ver, el primer problema que tiene mucha gente, y que es evidente, pero he visto a inspectores mandar cartas poco amigables a jefes de departamento por cometer este error, el primer problema es poner normativa que esté derogada. Esto evidentemente no se puede hacer. Tenemos que estar seguros que la normativa que nombramos en nuestras programaciones está en vigor. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues muy fácil, suscríbete a mi canal y sabrás cuál es toda la normativa, que dale a la campanita, ¿vale? Y así te irás enterando de qué normativa está en vigor. Bajar nota por faltas. La segunda característica que mucha gente hace mal y que es muy importante es el tema de bajar nota por faltas de asistencia o retrasos. Vamos a ver, esto, al menos en la comunidad valenciana y en muchas otras comunidades seguro que es igual, esto es ilegal. No se puede bajar nota por faltas de asistencia ni por retrasos. Lo que sí que podemos hacer es en los contenidos actitudinales decir que uno de nuestros contenidos actitudinales básicos que se tiene que conseguir unos objetivos mínimos para poder superar el módulo o la asignatura es la puntualidad y la asistencia. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en formación profesional, porque esto está, esto es muy importante en las empresas, el asistir cuando toca y todos los días a tu puesto de trabajo y ser puntual. Entonces, sí que puedes poner un contenido actitudinal que sea la asistencia y la puntualidad y poner un mínimo para poder superar estos objetivos mínimos. Y quien no cumple estos objetivos mínimos, entonces no puede aprobar el módulo porque no cumple con estos objetivos actitudinales mínimos. Esto sí que se podría hacer. Y dices, bueno, es lo mismo, es lo mismo, pero no es exactamente igual, siendo lo mismo al final de la historia. Donde sí que no sería igual es que a la hora de, si un alumno suspende por puntualidad, por ejemplo, pero ha aprobado todos los contenidos procedimentales y conceptuales, su recuperación versaría sobre este contenido actitudinal de puntualidad que es en el que ha suspendido. Por ejemplo, si le quedan trimestres por delante que realizar, pues asistiendo puntual a la clase, o si no le quedan trimestres por realizar, pues haciéndole algún tipo de lectura o algo donde se le haga reflexionar sobre la importancia de la puntualidad. Porque ese sería el contenido que tendría que recuperar. Entonces, ¿se puede conseguir que un alumno suspenda por faltas de puntualidad? No. Pero ¿se puede hacer que suspenda porque esto es un contenido actitudinal que no ha superado? Entonces, sí. Pérdida del derecho a evaluación continua. Otro aspecto muy importante es el tema de la pérdida del derecho a evaluación continua. Esto es una herramienta importante que tenemos los profesores para asegurarnos que el alumnado no está pelándose un montón de clases, lo cual es un problema porque estás haciendo prácticas, estás haciendo cosas y de repente viene la mitad de la clase, al día siguiente viene la otra mitad de la clase, te rompe totalmente la seguida, no puedes trabajar porque ahora hay gente, es que no empecé la práctica, es que no tengo no sé qué, es que yo estos datos no los tengo. Y entonces te rompe totalmente las prácticas y la verdad es que supongo que sabes de lo que estoy hablando. Es bastante horroroso trabajar así. Entonces, una herramienta importante que tenemos para poder luchar contra este desagradable fenómeno es la pérdida del derecho a la evaluación continua. Pero es muy importante tener en cuenta cómo funciona este derecho. Para empezar, solemos pensar que, al menos en la Comunidad Valenciana, en las instrucciones de inicio de curso, se habla de que hay que asistir al menos al 85% de las clases para poder ser evaluado de forma continuada. Y en ningún momento dice que estas faltas tengan que estar justificadas o no justificadas. Lo cual tiene su lógica. Sin embargo, solemos aplicar esta pérdida del derecho a la evaluación continua cuando se tiene más de un 15% de faltas no justificadas. Pero no para las faltas justificadas. Esto es un error. Es un error legal y además es un error de base. ¿Por qué? Vamos a ver. Si a un alumno que falta más de un 15% de faltas no justificadas le quitamos el derecho a la evaluación continua, lo que estamos es castigándolo por faltas, lo cual hemos dicho que no es legal. El tema de la evaluación continua es que la evaluación, por ley, es continua. Bueno, es continua, formativa, integral y un montón de adjetivos más que yo la verdad es que me pierdo bastante con tanto adjetivo. Pero bueno, la evaluación es continua por ley. Y como es continua, necesitamos que el alumno venga a clase de forma continuada para poder evaluarlo continuamente. Esto es independiente de que las faltas del alumnado sean justificadas o no. Pongamos por caso un alumno que le da un infarto y está cuatro meses en la UCI. Pues más justificadas que esas faltas me parece que no podrían estar. Pero no podríamos haber evaluado de forma continua a este alumno porque no ha venido ningún día. Entonces, la pérdida del derecho a evaluación continua no es un castigo, es una consecuencia derivada de la no asistencia, justificada o no. Entonces, tanto en el caso de que sean justificadas como no, si el alumno tiene más de un 15% de faltas justificadas o no, entonces el profesorado se reserva el derecho a que el alumno pierda el derecho a evaluación continua. Pero, para poder aplicar este derecho, tenemos que escribir en nuestra programación cómo vamos a evaluar a aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua. Por ejemplo, un punto en la programación que sea los alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua. El alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua tendrá que hacer en la evaluación final, ordinaria, todos aquellos exámenes que no haya podido aprobar desde que perdió el derecho a evaluación continua. Por ejemplo, o todos los exámenes del curso. Pues lo que tú quieras. Tú mandas, tú eres el profesor y tienes libertad de cátedra. Pero tiene que estar escrito. Y si no está escrito en la programación, no le puedes quitar el derecho a evaluación continua porque no hay escrito cómo le vas a evaluar entonces. Tanto si son justificadas como si no. Otro aspecto importante es que hay gente que dice, pues si este alumno con un 18% le he quitado el derecho a evaluación continua, a este otro con un 20% se lo tengo que quitar también porque si no tendré un caso de agravio comparativo. No. El agravio comparativo nunca es un caso legal. ¿Por qué? Pues porque si tú a un alumno lo has tratado de forma adecuada, pues, ¿qué agravio comparativo hay? Le has aplicado la ley y lo has hecho de forma correcta. No puede decir, ya, pero a fulano lo ha tratado mejor. Perdone usted. ¿Se ha aplicado la ley con usted? ¿Se ha sido legal y justo con usted? Punto. No existe ese agravio comparativo. Entonces, sí, tú puedes considerar que un alumno, pues, faltando al 18% de las clases, no puedes evaluarle de forma continua. Y a otro, faltando un 20%, sí. ¿Por qué? Ah, no ha faltado a las mismas clases. Han sido clases distintas y el que faltó el 20% de clases no faltó a aquellas clases en las que yo evaluaba. Y el otro alumno que faltó un 18%, sí. Así es que, efectivamente, si esto lo escribimos en la programación, podemos aplicar lo que conseguiremos mejor y más justo para cada alumno. Recuperación en convocatoria extraordinaria. Otro aspecto importante es el tema de la recuperación en extraordinaria, en convocatoria extraordinaria. En muchas programaciones no aparece reflejado cómo se va a recuperar en extraordinaria. Esto tiene que aparecer reflejado. El criterio con el cual se va a llevar a un alumno a recuperación a la convocatoria extraordinaria tiene que aparecer reflejado en la programación. Por ejemplo, pues el alumno tendrá que recuperar todas aquellas partes que suspendiera a lo largo del curso, o el alumno tendrá que recuperar todo el curso, o el alumno tendrá que recuperar el examen de la tercera evaluación, o lo que nuevamente el profesor, en la aplicación de su libertad de cátedra, considere oportuno. Pero tiene que estar escrito. Y también es muy importante, que esto se suele olvidar en muchos institutos, que esta recuperación extraordinaria es individualizada. Es decir, cada alumno tiene que hacer una recuperación extraordinaria diferente. Que a veces, según el criterio, puede ser la misma para todos o no. Pero en cualquier caso, se le tiene que dar un informe al alumno individualizado donde se le explique qué es lo que tiene que recuperar. Yo personalmente recomiendo que se dé una copia al alumno, una copia al tutor y otra copia para el jefe de estudios. De esa manera, el alumno nunca va a poder reclamar que yo no sabía lo que tenía que hacer para recuperar en extraordinaria. No, no. Tienes una copia que te hemos dado y tú nos has firmado otra copia que tiene el tutor y otra al jefe de estudios. De esa manera, seguro que el alumno no puede decir que no sabe lo que tenía que hacer. Y nuevamente, este informe es individual para cada alumno que tiene que ir a extraordinaria. Notas mínimas para promediar. Por último, otro aspecto que no puedo asegurar que no sea legal, pero creo que no lo es, y en cualquier caso es controvertido y algunos inspectores se pueden oponer a este aspecto, es el tema de no promediar a partir de... por debajo de cierta nota. Pero lo podemos evitar. Lo podemos evitar. Vamos a ver. Yo no lo pongo nunca, lo de que no promedias con menos de un 4 o con medios de un 3,5. No lo pongo nunca. Que no digo que no sea legal, pero sí que sé que es controvertido. Y podemos evitarlo. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues podemos evitarlo con fórmulas como la siguiente. Por ejemplo, los exámenes estarán dispuestos de manera que la obtención de un 5 significa haber obtenido los objetivos mínimos esperados en aquello que se evaluaba en dicho examen. Y si se obtiene menos de un 5, entonces no se habrán alcanzado los objetivos mínimos de la asignatura en aquella parte evaluada en este examen. Por tanto, el alumno tendrá que recuperar este examen si obtiene menos de un 5 porque esto querrá decir que no ha obtenido en conjunto los objetivos mínimos del módulo o de la asignatura. Con una frase de este estilo, diciendo que si tiene menos de un 5 no ha obtenido, o menos de un 4, o de la nota que tú quieras, no ha obtenido los objetivos mínimos o los criterios de realización... ¿Veis a lo que me refiero? Pues con una afirmación de este estilo podemos justificar que este alumno no es que no promedie, es que no ha obtenido los objetivos mínimos. Pero si decimos que por medio de un 4 no promedias, podemos llegar a tener complicaciones con algunos inspectores. Entonces, mi recomendación sería formularlo de esta otra manera. Bien, ¿todo esto para qué sirve? Pues sobre todo sirve para, en caso de una reclamación, una denuncia, en caso de que el inspector te revise la programación, pues evitar problemas. Esto es importante. No es tan importante como dar la clase bien, pero también es importante porque si no, podemos estar haciendo muy bien nuestro trabajo y en un momento dado, pues que alguien venga a buscarnos las cosquillas, nos amargue la existencia y al final acabar un poco quemados y dejar de hacer bien nuestro trabajo porque acabamos cansados de un montón de cuestiones burocráticas. Entonces, en mi opinión, es importante tener en cuenta este tipo de aspectos. Básicamente, para que la burocracia no nos ahogue y poder acabar realizando un buen trabajo sin ese tipo de problemas burocráticos. Personalmente, cuando yo era jefe de estudios, en la programación teníamos, todos los profesores tenían estos puntos marcados en la programación, tenían un modelo con todos estos puntos marcados y luego cada profesor, en su módulo, pues rellenaba como consideraba oportuno, aplicando su libertad de cátedra, como iban a ser cada uno de estos aspectos. Y luego había aspectos que eran comunes a todos. Pero, pasando este modelo de programación con todos estos ítems escritos en este modelo, seguro que a ningún profesor se le pasaba a escribir cómo iban a ser cada uno de estos aspectos, cómo se iban a resolver cada uno de estos aspectos, llegado el caso, y de esa manera todo el mundo estaba cubierto en caso de que llegase un problema. Como digo, creo que esto es importante, forma parte de nuestra parte burocrática, pero forma parte de nuestro trabajo, y creo que es importante tenerlo en cuenta, porque nos puede salvar de algún apuro. Espero que os haya gustado el vídeo, hace bastante que no he subido vídeos, porque la verdad es que he estado bastante liado. Voy a subir unos vídeos en las siguientes semanas, voy a subir unos vídeos que creo que os van a interesar mucho, así es que suscribiros, darle a la campanita, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!